regreso cultura radio ritmo 96.5 recuerden que en este país tenemos varias situaciones cada cierto tiempo de estafas donde la gente o amigos se te acercan y te mandan mensajes y que mira me estoy buscando tanto en tal plataforma o en tal proyecto a mt te meto bajo a mí ya todo el mundo está acostumbrado a eso todavía hay dos o tres dominicanos que caen en esa vuelta y algo que sucedió recientemente fue la caída de varias plataformas entre ellas fue creo que fue quantum y también go arbit que fue muy publicitada por toxic row entonces también luego fueron mucha tendencia los los que estaban encargados de ese proyecto de go arbit en el país dieron la cara fueron entrevistas dijeron que era muy seguro pues en el día de hoy varios medios publicaron una conversación a través de mensajes de voz que tuvieron manolo osuna y toxic row yo no estaba al tanto de que manolo osuna había había participado también invertido en go arbit al parecer fue así y este mensaje quiero que lo escuchen primero que nada atención pero oye no ya aquí está el mano tóxico que el problema no es responderle a cada uno no es matarlo entre nosotros el objetivo de todos es el tóxico que máximo pague el no es responderle a cada uno porque todo el mundo entró aquí a este negocio tiene una fundación entonces lo lógico es tóxico sencillamente tú como líder hacer el contacto como hice yo con morena y tratar de que no de la cara máximo porque es un compromiso de todos y tú como líder más mi rey no es pelear entre nosotros entre los chiquitos con lo grande tóxico es máximo el objetivo no 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 uno del grupo tiempo que te digo a ti que yo no he hecho contacto con morena y tú lo estás haciendo ahora y yo lo tenía todo el tiempo pero que tú crees que que ya porque yo hice contacto con morena y con roger con todito con alfredo con todo ya máximo comenzó a resolver hermano mío yo me estoy acoplando y adaptando a lo que yo dice y al final de la jornada el que la hace la paga para que usted lo sepa al final de la jornada la justicia está para eso todo lo que va a pasar va a pasar y le va a pasar a ellos porque ellos son los responsables mi rey ellos son los únicos responsables de todo lo que esté pasando ellos ellos son los únicos responsables ahora el que crea lo contrario ahí está la ley ahí está la fiscalía y ahí están mis abogados el que crea que yo tengo que ver con responsabilidad y culpabilidad mi bufé de abogados lo esté esperando tranquilito aquí sentado que mis empresas y mis registros mercantil se llaman Crow no se llaman Govali entonces tú tienes que abrir tu mente no entender que siempre que tienes el monopolio de la razón nadie está hablando de tu empresa y de tu gran dinero nadie estamos diciendo que las gestiones tienen que hacerse para que aparezca máximo porque uno puede decir estoy haciendo gestiones pero los resultados no lo estamos viendo no es posible que aceptemos que tenemos otra vez que reinvertir en la empresa para sacar un dinero que la empresa no lo debe a nosotros es una empresa que ya perdimos la confianza lo correcto es nosotros hemos propuesto otra cosa la propuesta es el que quiera coger su dinero y reinvertir es un derecho que tiene ahora yo lo que propongo es que el que no quiera o no pueda invertir se le dé su dinero y que se le busque otra vía que se le dé su dinero no que tengamos que aceptar todo lo que la empresa diga no puesto un negocio esto es una fundación esto es una fundación entonces eso es lo que yo propongo cuando yo digo que hablo con Morenais lo llame para que yo le pedí que yo quiero una reunión con máximo nosotros con máximo que tenemos que hablar con los directivos directos para que el dinero de nosotros aparezca no es la forma que ellos dicen que cuando viene a ver dándonos lo que en tres semanas y a la tercera semana otra vez nos dicen que viene un maldito hacker y se pierde nuestro dinero otra vez la alternativa debe ser que quiera que tiene derecho a no querer reinvertir y se le devuelva su dinero pues así fueron las declaraciones que salieron los medios de comunicación el día de hoy respecto a go arbit al parecer hubo una inversión y como ustedes saben eso se fue a pique debo también decir que obviamente como esto es un país de caníbales en este país no hay ninguna ley que proteja al usuario de este tipo de engaños pero obviamente si hay ejemplos en países del primer mundo donde si se protege al usuario cuando llegan a este tipo de estafas por ejemplo Kim Kardashian tuvo que pagar una multa de 1,26 millones de dólares por promocionar un tipo de criptomoneda que se llamaba Ethereum Max en su página de Instagram junto con ella también se unieron otros influencers como Floyd Mayweather y el jugador de baloncesto Paul Pierce junto a los creadores de Ethereum Max por estar promocionando a través de Instagram ese tipo de estafas lo cual muchas personas perdieron su dinero e hicieron responsable a las personas que promocionaban ese tipo de estafas pero lo que más me sorprende es ¿por qué salió ese mensaje de Boa ahí al aire? ¿por qué estaban los medios de comunicación poniendo eso? ¿cuál era la necesidad? pero si te debo decir algo ¿quién fue el que filtró eso? desde que cayó go arbit todo el mundo o la mayoría de las personas que invirtieron en esa plataforma que obvio todos sabíamos que iba a caer como siempre la mayoría de la gente se dirigió ¿a quién? a Toxicro ¿por qué? porque él fue que dio una promoción inicial con la figura y el alcance que él tiene go arbit, eso cuando se cae todos los ojos se fijan en Toxicro ¿verdad? que tiene lógica obviamente al parecer él tenía el contacto también de los dueños, los representantes aquí y todo el mundo se está tirando ahora te diré algo para defender a Toxicro él está bien yo te puedo decir ahora mismo Eric tal vaina te va a dejar millones de pesos tú eres el que sabe si tú aplicas porque tú no me tienes como un empleado yo no soy tu gerente financiero tú gastas tu cuarto lo que tú quieras esa fue la mierda esos son tus problemas yo no soy responsable del dinero que te inviertas ¿sí o no? es como que yo te refiero a mantequilla y mantequilla esa fue la mierda yo no soy responsable de que tú fueras mantequilla yo le di mil, él me pagó dos mil ¿tú quieres ir para allá? sí, esos son tus problemas si tú metiste un millón de pesos y no te lo pagaron viéndolo de ese punto de vista es válido lo que tú dices a nadie le pusieron una pistola en la cabeza y aquí con tanto multiniveles con la situación de las criptomonedas en Estados Unidos el acceso a la información hoy en día, perdón hay más que motivos para tú tal vez fíjate bien dónde tú inviertes un dinero eso es cierto la realidad del asunto es que Toxicro no tiene ninguna especie de responsabilidad con aquellos que siguieron su consejo de invertir dinero en aquello que no resultó ser un buen negocio aparentemente o no que no resultó ser un buen negocio sino más bien que hay un dinero por ahí que anda en el aire volando, no se sabe dónde está ok eso es cierto, ahí te la doy pero ahí hay otro tema también en países organizados sí hay una especie de responsabilidad que viene con el poder que tú adquieres por ser una figura por eso en Estados Unidos tú mencionaste unos casos donde hubieron personas que fueron multadas porque por promocionar algo que desafortunadamente no dio resultado y mucha gente perdió su dinero la ley dominicana me imagino que no contemple esa clase de cosas la abogada aquí presente que me ayude me imagino que no pero eso es un tema un poco complicado ¿por qué? porque la realidad es que inmediatamente tú tienes cierta cantidad de seguidores tú realmente tienes una responsabilidad con la gente porque hay mucha gente que se va a llevar de lo que tú haces si tú incita un suicidio masivo puede que haya personas que te van a seguir los pasos entonces ahí vengo y ahí llamo hago un llamado de atención cuando usted se convierte en una figura usted tiene una responsabilidad que es lo que acabo de decir con la gente que lo sigue a usted entonces si un negocio que tú recomiendes o algún producto que tú recomiendes no por una promoción por un contrato lo que sea sino algo que tú recomiendes tú si eso termina afectando a la gente en parte tú eres responsable no de que la gente haya tomado la decisión de invertir eso es cierto lo que dice Joan pero tú eres responsable de haber promocionado eso que lamentablemente no dio resultados y eso en este país no viene con ninguna especie de consecuencia no tú sabes ala buenas wow hola equipo que lo que mira bro el tema de toxicro y de yo lo primero que nomás metí mi cuarto en esa página pero el problema de toxicro y de Manolo fue que ellos incluso fueron hasta debates y relajaron al que no se metía en Goalby y toxicro más que Manolo agarró y usó su figura se juntó con el dueño le decía que la gente bruta tú te acuerdas que él sacó un libro de que de que que si o qué este millonario él lo alegaba y le decía a la gente tú ves yo metí mi cuarto aquí tiene que pensar que si o qué o sea no fue una simple promoción y tú sabes la cantidad de gente bruta que sigue ese hombre y él lo decía así mismo a la clara y se burlaban del que uno le decía que era una etafa yo me alegro de que se lo esté llevando el diablo ahora mismo aquí estaban diciendo que sí que podría ir preso por complicidad pero yo entiendo que si demuestra que o sea que a él lo que le vendieron fue un negocio real nada que tiene que ver con una pirámide entonces no tiene no tiene no va a preso es que si yo me estoy buscando un cuarto de lugar y yo di 20 mil me devolvían 80 mil porque hay que ser sincero el dominicano es lo que quiere cuarto para de una vez nadie quiere trabajar a largo plazo la gente quiere cuarto ahora la pampara está prendida ahora hay que buscarse su dinero ahora pero obviamente como yo lo digo yo sí personalmente no se lleven de mí si viene una vaina nueva aquí yo me meto si me saco mi cuarto de una vez dupliqué me salí pero eso es como el casino eso es como ¿cómo se llama? la adicción ajá la adicción esas apuestas eso es adictivo si tú dices 20 te devolvían 80 tú dices espérate eureka si junto medio millón me van a dar 1.5 tú haces la vuelta tú haces el lío y ahí es que se pierde el dinero por eso yo digo mucha gente que se mete en ese tipo de engaños le saca beneficios porque si no no siguen existiendo por eso son los primeros que entran cuando tú te mantienes invirtiendo el mejor ejemplo también fue quantum mucha persona de mi círculo me dirá ah sí me estoy buscando en quantum y yo ya yo viví mi experiencia en órgano goal en aquella época ya yo sé que nada de eso dura nada de eso perdura ¿me entiendes? y el tiempo que te dice si algo es realmente resistente y tiene algún valor te voy a decir el mejor ejemplo aquí tenemos Amway y Herbalife esos son corporaciones que generan miles de millones de dólares al año porque realmente tienen un producto que la gente compra Avon por ejemplo funciona por compra de un tercero hay muchas empresas que funcionan de ese nivel ah mira métete tú te metes a mí tú vendes tu producto Avon son empresas que tienen años que generan dinero de verdad y que inviertan sus productos pero cuando tú ves por ejemplo oye me es tan sencillo cuando yo veo esa vaina sí también es tan sencillo como inviertan sus productos es tan sencillo como que cuando aquí llega una cosa nueva que yo veo que todo el mundo está loco métete yo no me entro en google y lo escribo vaina engaño y me salen 500 noticias de Perú de Colombia de Brasil que me dicen que es un engaño yo no me meto hay había un mencioname toda una famosa Telefree esa esa a mí me están diciendo que no tienes que ponerte esa hubo otra después de Telefree tienes que entrar oye siempre llegan mira yo no confío como cuando me dicen tú tienes que entrar con tanto como así o sea si yo voy a entrar yo tengo que entrar con lo que yo pueda digo yo verdad no pero tú tienes que entrar con en cuál era en Telefree yo creo que era 100 mil pesos ajá 100 mil pesos dime yo con 100 mil pesos lo que pasa es que la gente todavía al soldo no entiende cómo funciona eso hay un documental en Netflix no me acuerdo el nombre pero trata de este personaje que se llama Bernie Mado tienen que buscarlo él es un tigre que trabajaba en Wall Street era muy conocido desde hace mucho tiempo manejaba de qué compra de acciones pero el pana por debajo de la empresa que él tenía no recuerdo que era la empresa principal la real la que estaba registrada por debajo él era como un manager financiero de diferentes empresas verdad entonces ¿qué le hacía? él le prometía un retorno de inversión a la gente que metió su dinero ahí como ya era conocido alrededor de esos predios la gente confía en él la gente empezó como desde los 80 de los 90 la gente empezó a darle dinero y llegaron hasta empresas entidades bancarias a darle cuarto o sea es decir tú me das un millón y a fin de año tu retorno tu porcentaje de retorno de inversión es mayor y el tigre pagaba ¿qué sucede? era lo mismo era un multinivel él te pagaba con lo que fulano depositaba este tipo de empresas así que funcionan te dicen mete más gente porque con esos 200 mil que tú me estás dando hoy son los que yo le pago al otro incrédulo que está allí entonces se mantiene ese tipo de pirámide mientras más gente tú metes más cuarto entre yo puedo pagarle a los demás ese retorno al momento que deja entre gente ya se fue a la M porque realmente no es un instrumento de inversión a largo plazo buenas oye mira con ese tema yo te puedo decir que tuve mucho tiempo dándole seguimiento por lo menos a GoArby GoArby por lo que tú podías ver tú entraba dinero en la página en la página oficial te pagaban unos dividendos semanales de lo que tú ingresabas y tú podías retirar dinero todos los viernes creo que era si mal no recuerdo pero lo que yo hice en mi caso fue esperar la criptomoneda yo sabía ya lo que era porque como tú dices tú el que entra dinero y te regalan dinero así o sea eso es regalado el dinero prácticamente ¿cómo que te van a dar un retorno de 30%? tú tienes que pensar en eso yo inteligentemente dije déjame agarrar la moneda bajita cuando entramos o cuando llegó a 100 yo no vendí de una vez pero cuando bajó 80 vendí entonces ¿qué hice? como yo sabía yo dije dame yo saca ahora reguárdame ahora entonces bueno así mismo fue la moneda cayó hasta el fondo del abismo ahora con Toxicro Toxicro para mí no tiene culpa porque él nunca hizo una promo pagada claro o sea no era lo mismo que Kim Kardashian en este caso con Sirius que a ella sí le pagaron ella no hizo su investigación a ella sí le pagaron y le dijeron mira yo creo que tú me promociones esto así pero con una vaina del otro mundo entonces ella hizo una promoción fuerte el otro va que bonita también y este muchacho ¿cómo se llama? Floyd Mayweather exactamente ellos hicieron una promo dura entonces Toxicro era simplemente un usuario que creía realmente en el proyecto no se le puede culpar así mismo es gracias buenas hello dímelo mira tomando el mismo ejemplo que tú dijiste Joan de que si tú le dices a Eric que vaya y compre esto porque funciona y Eric lo compra y no funciona si tú eres responsable es cierto totalmente de acuerdo ahora bien vamos a ver en las razas yo conozco a Goalby por Toxicro porque yo jamás y nunca había escuchado de esa plataforma nunca había escuchado de nada de ese negocio lo conocí a través de él y de toda la regación en las redes que él hizo a través de su imagen porque él no utilizó él no ni siquiera lo utilizó como él como persona normal solamente a las personas que les odiaban o sus familiares él utilizó su imagen utilizó su arrastre y él sabía que en base a todas las personas que captaba él recibía un porcentaje de dinero entonces es como que sí es cierto que quizás la justicia aquí no te va a condenar por eso pero yo sí siento que tiene en parte responsabilidad porque si tú sabes que tú eres figura pública y que como figura pública tú estás eh influenciando a personas para que hagan y que oye cosas tú tienes que asegurarte que lo que tú vayas a transmitir o lo que tú le vayas a vender a los demás realmente funcione claro aquí no estamos eh verdad no estamos seguros de si él realmente creía en el proyecto o no pero quizás el cargarle un poco la responsabilidad le va a dar la oportunidad a los demás que intenten hacer lo mismo como informarse bien antes de querer vender algo que no saben o no están seguros de si funciona o no así mismo es buenas últimas llamadas cuéntame tranquilo cuéntame caminero el problema no es que si él motivó a la gente o no el problema es la actitud de él porque todo el mundo lo conoce nadie que pierda 20 millones de pesos va a estar tan tranquilo y menos como como sabemos que él y del tipo de persona porque quien sea no importa si Corripio o quien sea pierde 20 millones de pesos va a estar incómodo y va a lanzar fuego por ahí ¿me entiendes? entonces ya eso es un acto de complicidad al final del día porque él dice no yo perdí 400 mil dólares así así ya bárbaro bueno se lo llevó el perro te voy a decir algo camionero que es mi pensar como ser humano una gente que tiene 20 millones de pesos y lo mete en Goalby realmente tiene que revisarse o está chipeando o en algo traficante o está lavando porque nadie que tiene que consigue 20 millones con su esfuerzo y trabajo lo va a meter en Goalby totalmente no hay gente bruta totalmente no mire mi hermano hay gente bruta bueno usted tiene que revisarse si lo perdió que bueno que lo perdió porque usted tiene 20 millones y su forma de invertir es meterle en una vaina que usted no sabe cuánto va a durar están los bonos de Hacienda señores yo pienso igual que tú están la vaina esta la JMMB y vaina así o sea tantas opciones que tú te sientas dos segundos a averiguar y te dan tantos instrumentos de inversión mira pero tú quieres cuarto de una vez si todo el mundo pensar así como tú dices yo estoy de acuerdo contigo si todo el mundo pensar así como tú dices no hubieran gente todavía cayendo en toda esa vaina ahora la única pregunta que yo voy a hacer antes de ir a la pausa es la superintendencia de banco que es lo que pasa Alejandro W vamos a activarnos que ya vemos de a distancia vemos ese tipo de estafas que podemos entrar a Google dos segundos y vemos que en otros países ya lo están vetando como estafa vamos a activarnos desde que usted ve ese tipo de cosas en el Instagram no sé si lo están haciendo si lo hacen bien pero si no usted lo pone en su Instagram alerta tengan cuidado con tal vaina ya tú alertate si tú invertiste y perdiste no venga para donde me llorando así que nada venimos con más hoy es jueves de TVT dando lengua con Lidia López y muchas cosas más esto es Cultura Radio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!